Buenos días Mario y amigos de Enfoque en Escena, nos saluda Claudia Magun. En el quinto programa de su tercera temporada, 2024, la Orquesta Filarmónica del UNAM invita a vivir una experiencia musical única que nos llevará a apreciar la Sinfonía Número 4 de Schumann y Francesca de Rimini de Tchaikovsky. Dos grandes obras del romanticismo para este fin de semana en la Sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Filarmónica del UNAM bajo la batuta del español Manuel Hernández Silva como director invitado. Con ese sentido vigoroso, trazado con la sutileza de la armonía que le caracteriza, la compañía de danza Débora Kolker llega a nuestro país para presentar Perros sin Plumas, una coreografía que entrelaza el cuerpo y el espacio para explorar temas existentes como el amor, el deseo y la identidad. Perros sin Plumas de la compañía de danza Débora Kolker se presenta el miércoles 30 y el jueves 31 de octubre en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Un poema dancístico que fusiona el lenguaje contemporáneo y el teatro físico para representar la lucha, la resistencia y la esperanza de las comunidades brasileñas. Con el toque visionario del escritor italiano Luigi Pirandello, la Compañía Nacional de Teatro lleva a escena Cada Quien a Su Manera. Un ejercicio del teatro dentro del teatro, situado en 1924, donde un público ficticio observa los escándalos del espectáculo, todo a cara del espectador, algo muy similar a aquello que sucede en nuestros días tan pendientes de las redes sociales. Bajo la dirección de David Holguín, cada quien a su manera se presenta de jueves a domingo en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, un discurso escénico que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, así como la percepción de la realidad. Marionetas de la Esquina invita a toda la familia a celebrar el Día de los Muertos en una fantasía de Amaranta Leiva, llamada La Chorcha de las Calacas. Un espectáculo muy colorido, con títeres, música en vivo y humor, y mucha simpatía que nos abre el imaginario a una de las tradiciones más emblemáticas de nuestra cultura. La Chorcha de las Calacas ofrece funciones hasta el 3 de noviembre en la titería del barrio de Coyoacán, una fiesta muy mexicana para divertirse, cantar y bailar con la calaca y el espíritu de mujeres destacadas de nuestra historia, como Frida Carlos, Sor Juana y las Adelitas, que se encontraron con personajes como José Guadalupe Posada, Hernán Cortés, Moctezuma y hasta un invitado especial conocido como el asombroso Hombre Araña. No se la pierda. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información visite las redes sociales de Interescena, un espacio abierto a la cultura y las artes.